50 razones para amar más a mi universidad. Una mascota representa a una comunidad. Es un símbolo de unión, de identidad y la creencia popular de que los animales de compañía aportaban buena suerte a quienes los poseían. Para la universidad, era importante contar con este símbolo que diera pertenencia a la gran comunidad que la conforma. Así, tras un concurso para seleccionar una mascota, el 30 de mayo de 1983 fue designado como mascota oficial, el gallo de la UAA. ¡Dale, dale, gallo! ¡Dale, dale, gallo! ¡Gallos! El gallo es un animal de temer, con cresta y tronco erguido, pico ganchudo, arcos superficiales prominentes, ojos vivaces y penetrantes, plumaje ceñido y vistoso, de alas pequeñas pero fuertes y con patas robustas armadas por un espolón puntiagudo ligeramente curvado. Mira, todo inició gracias a las selecciones deportivas, en especial a la de básquetbol, con mis compañeros de equipo de esos años en la selección de gallos de básquetbol. Pues iniciamos ahí primero, pues yo entrenaba con ellos, era parte de la selección y de ahí fue surgiendo la parte de motivar, de alentar, de como de hacer crecer al equipo en la forma anímica. Siempre era como el impulso para que ellos dieran un más, un extra en sus partidos. Desde ahí inició como toda esta creación de este gallo, pues ahora sí para animar y para seguirlos en todos lados, para viajar con ellos, para ir siempre a cada equipo, a cada partido que teníamos dentro y fuera de la ciudad. Nosotros somos los primeros en levantarnos y anunciar la luz del conocimiento. A lo largo de mi vida he pasado por varios cambios, pero nunca he perdido el estilo. Su primer diseño se debe a Guillermo Cuellar Arellano, estudiante de arquitectura, y el desarrollo y justificación pertenecen al médico veterinario zootecnista Arturo Valdivia Flores y a José Valdivia Flores. He tenido el honor de representar a la universidad en distintas competencias tanto nacionales como estatales, así como en congresos, en bienvenidas tanto de la U.A. como de Bachúa. He participado en varias ediciones de la Feria Universitaria, así como en la Universiada, en donde varios gallos de distintas disciplinas compiten por demostrar quién es el mejor. Y también he dejado sangre, sudor y lágrimas en las distintas entregas de la carrera de Botargas. Se metían tanto como en los partidos, en los encuentros, y que el gallo los hacía que fueran parte de él. Entonces apoyaban junto conmigo para trabajar esa parte de la animación, de llegar siempre y de que el equipo siempre diera lo máximo. Pues era padre que toda la gente se uniera a mí y que me apoyara y que obviamente apoyarme a mí y al equipo. Entonces eso, yo creo hasta eso ganaba los partidos también. Nosotros no somos gallos de pelea, somos aguerridos. Protegemos los ideales de nuestra máxima casa de estudios, el conocimiento y a nuestra comodidad para preservar a las futuras generaciones. Primeramente, pues por ser mi alma mater, el ponerte esta piel de gallo es como adquirir superpoderes. Te sientes como el más guapo, el más fuerte, te sientes el más inteligente, que nadie puede contra ti. Al momento de ser la persona, el personaje, el gallo, ese gallo de la ua, pues es algo increíble. Es una gran emoción el traer y portar este traje, este gallo. Es nuestro emblema, refleja la alegría, la fuerza y el liderazgo de la juventud. Cuando íbamos a donde fuera, en cualquier estado, en cualquier lugar, incluso aquí con otras universidades en donde fuera, se ganara o se perdiera, siempre el gallo dejaba huella. Eso era lo que siempre trataba de sacar adelante. No importaba el resultado final. El gallo siempre era recordado a donde fuera y ahí dejó huella y te aseguro que a donde vayas y preguntes por la universidad en el ambiente deportivo, todos se van a acordar de este gallo. Olé, 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 olá, yo soy de gallos, es un sentimiento que no va a parar, olé, 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 olá, gallo. La mascota de la UAA, una razón más para amar a mi universidad.